Jorge Vergara Madrigal Jorge Vergara Madrigal Cuando Vergara llevó al fútbol, los antiguos cimientos del Club Guadalajara se cimbraron. La nueva manera de administrar y dirigir al equipo fue un cambio radical que no ha sido asimilado en su totalidad. Y así, el club más popular de México se convirtió en una marca comercial expuesta al escrutinio nacional. El magnate habla, promete, se equivoca, pero siempre cumple. Sus formas estremecen y hasta escandalizan a los puritanos, pero despiertan curiosidad y simpatías en aquellos que comparten la idea de que el fútbol mexicano tiene estructuras vetustas y alejadas del ritmo que marca el espectáculo mundial. Jorge Vergara es un hombre convencido de ciertas ideas que lo hacen encontrar su propia paz. Su práctica del Feng Shui es evidente, así como su negativa a usar calcetines. Según su teoría, esas prendas corrompen el termostato de los pies. Podría ser esa entonces la fórmula en cómo se conecta con el universo, con la plena sensación de tener la Tierra bajo los pies.